a una de las glorias del ciclismo de la República Argentina, ¿no? Habida cuenta de que él tiene bajo su responsabilidad la dirección de la nueva edición de la Doble Bragado. Algunos periodistas, colegas deportivos, en su momento lo denominaron, lo llamaron el ángel volador, ángel Darío Colla, el hombre que más etapas ganó en la historia de la Doble Bragado. Hoy, muy cerca, como siempre, del deporte, con el gobierno del intendente Britos, en la dirección de deportes, creo que, obviamente, que está, no sé si el director está ahí, y tiene bajo su responsabilidad la dirección de la Doble Bragado. Darío, buen día, ¿cómo estás? Un gusto verte y gracias por atendernos, ¿eh? Hola, buen día y buenos días a toda la gente. Bueno, voy a pedir a ver si puedo escuchar un poco más, porque la verdad, prácticamente no lo escucho a Darío, pero lo estoy viendo claramente, a ver si hay posibilidad de poderlo escuchar un poco mejor a Darío Colla. Darío, no sé si estoy en lo correcto, continuás en el gobierno del intendente de Chivilcoy, cerca en la dirección de deportes, y tendrás la responsabilidad de la dirección de la competencia, ¿es así? No, estoy como director de la prueba, de Chivilcoy no ocupo ningún cargo, solo estoy en el Club Nación, que preside el señor González, y bueno, en esta nueva etapa, que es meterme de lleno en las cargas de ciclismo. Bien. Digo, siempre ligado al ciclismo, ¿es toda tu vida? ¿Te bajaste de la bici y seguiste? Sí, sí, sí. Sí, de chico, bueno, empecé a correr, corrí como 25 años en bici, y bueno, ahora cuando dejé el ciclismo estuve un tiempo y ya la volví como organizador, y bueno, el año pasado hicimos la primera doble de Bragado femenina, que fue todo un éxito, y este año esperemos que también lo sea, así que afrontando estos nuevos desafíos. Claro que sí, recuerdo claramente tu participación en la doble femenina el año pasado. Bueno, esta doble que va a dar inicio este jueves, Darío. Sí, este jueves a las 12 va a haber una presentación de equipos ahí en el circuito del boulevard, y a la 1 y media, 2, se hará partida hasta 25 de mayo, ahí se irá para Islas, y se pegará la vuelta y se llegará a Bragado en la avenida. Eso es lo que tiene que ver, el día jueves es la primera etapa, previo a la presentación en la pista de salud, como nos acaba de decir Darío, de todos los equipos. Sí, así es. Bueno, la segunda etapa... Bueno, te cuento al otro día. Al otro día se termina en Saladillo, o sea que se sale de Bragado a la misma hora, más o menos las etapas van a ser todas en este horario, ya que estamos ya, oscurece más temprano y bueno, se aprovecha un poquito más temprano. Se llegará a la ciudad de Saladillo. La tercera etapa, como nos tiene acostumbrado la doble, será la contra el lobo a la mañana, ahí desde el circuito, y a la tarde un circuito céntrico en la ciudad de Bragado, que serán 82 kilómetros en total. Eso el día sábado. Y el último, el día sábado y el domingo, terminaremos en la ciudad de Chivicoy, un circuito de 3 kilómetros 400, y en total van a ser 100 kilómetros de carrera. Ahí ya sabremos quién es el ganador de la doble. Me quedan dos preguntas importantes para hacerte, considero yo importante, desde la parte deportiva primero y luego institucional. Digo, lo deportivo, ¿cómo la ves vos en cuanto a los equipos que van a participar? Si siempre está con la limitación, la doble Bragado, más allá de que es una competencia reducida con los años anteriores, pero bueno, a jornada los tiempos que se viven, se me ocurre. Sí, este año justo abrimos un poco el cupo, así que vamos a tener 140, 150 corredores. Creo que va a ser récord. Así que vienen dos equipos uruguayos y están todos los equipos afiliados. Es una carrera de las más importantes del país. Y bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo y que sea todo lindo. ¿Considerás un buen nivel que va a tener la doble de esta edición, Darío? Sí, nos agarra ya terminando la temporada. Hace dos semanas fue el campeonato argentino. O sea que los ciclistas están en buenas condiciones, pero bueno, ya terminando la temporada, porque después ya viene el invierno y algunos paran. Claro, claro. Bueno, yendo a la parte institucional, digo, si bien es una competencia que está un tanto reducida, se me ocurre a jornada los momentos económicos que le toca vivir al país, ¿no? Y eso hace que no sea sencillo la organización, ¿no? Para el club ciclista que tiene la responsabilidad. Sí, obvio. Son tiempos bravos. Bueno, gracias al intendente que nos atendió, le dijimos lo que necesitábamos. ¿Cuál intendente, Darío? ¿Cuál intendente, digo? No, no, el intendente Bragado. Bueno, y mismo con todos los intendentes, fuimos también a Chivicó y a Saladillo y le dijimos de la importancia que, ya sea que es menor presupuesto de lo que estamos pidiendo, pero que es muy importante para que esta carrera siga en pie. Fíjate que es la 87 edición y, bueno, no se podía cortar. Entonces, los ciclistas también nos pedían que la hagamos y creo que la hicimos en tiempo récord con mucho sacrificio, ya que hubo que moverse mucho y hemos puesto también plata de nosotros para que se pueda hacer. Esto no es un dato menor, ¿no? Bueno, la pasión por la disciplina y, bueno, sea como sea, poniendo plata hasta de nosotros, nos dice Darío Colla, para que se pueda realizar. Bueno, Bragado acompaña con el alojamiento, con algo de comida. ¿Con qué acompaña Bragado en esta competencia? Sí, vamos a tener el alojamiento ahí en La Esperanza, siempre agradeciendo a Estela, a todo el conjunto que nos brinda ese lugar para que los chicos puedan dormir. Bueno, después vamos a tener la ambulancia, toda la gente para cerrar el circuito, que es muy importante. Así que estamos muy agradecidos con la intendencia y la gente para que salga todo bien y el año que viene ya encarar con más tiempo. Seguramente. Bueno, Darío, le contamos a la gente entonces que el jueves, a partir de las 11 de la mañana, bien lo decía Darío Colla, con quien estamos hablando, va a hacer la presentación de todos los equipos en la pista de salud, el propio jueves. Digo, para invitar al público, ¿no? Que asista, que acompañe. Sí, repaso, a las 11 va a ser entrega de documentos de los equipos, pero ya a las 12 va a ser equipo por equipo presentándolos y una y media ya en la alargada para estar ahí en la municipalidad y ya preparando todo para salir en carrera. Bien, o sea, van a partir la primera etapa el jueves de Bragado hacia Islas, partido de 25 de mayo. La segunda etapa, digo, haciendo un repaso, ¿no? Desde Bragado a Saladillo, allí finalizan y se vienen en coche, ¿no? A Bragado, porque duermen acá el viernes. Así es. En la tercera etapa, que es la contrarreloj tradicional en el acceso Perón, como siempre se desarrolló, y el circuito callejero interno, ¿no? ¿Está bien? Sí, el sábado. Perfecto. Finaliza eso el sábado y el domingo la competencia se traslada a la ciudad de Chiricoy, donde allí da inicio y cierre a la cuarta y última etapa. Exacto, exacto. Perfecto, como lo dijiste. Bueno, bueno. Ahí estamos hablando con Darío Coya. Bueno, Alexis Camus me decía, es un amigo, lo va a poder entrevistar fácilmente. Yo recordaba en alguna oportunidad en una de las competencias que tuviste un golpe muy grande acá en Bragado, que quedaste internado. ¿Te acordás en el hospital, no? Sí, 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 como que no, son heridas que uno... Bueno, yo te fui a entrevistar ahí, me acuerdo, y bueno, ya sabíamos de que sos una persona muy agradable, muy respetuosa, y a veces, viste, por ahí decimos, ¿quierrá atender a la prensa? ¿No quiere atender a la prensa? Bueno, Alexis me decía, no, no, vas a hablar tranquilo, vas a ver que va a ser una buena nota, promocionando nuestra competencia. Sí, sí. Bueno, como siempre, agradeciendo a toda la gente de Bragado, como ya siempre saben ahí que como mi segunda casa, tengo muchos amigos, y bueno, siempre que piso Bragado estoy muy contento y como en casa. Bien, ahí estamos. La palabra de Darío Coya, el titular de la competencia, el director de esta gran competencia, la doble Bragado, en su edición número 87. Darío. 86, sí. Bárbaro. Sí, 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 así es. Bueno, que sea un éxito, te agradezco mucho estos minutos y que salga todo lo mejor posible por el bien del deporte, del ciclismo y de la comunidad en general. Muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a vos por preocuparte y llevarle a toda la gente que ve mucho el programa y un saludo grande. Gracias. La palabra de Ángel Darío Coya, como decía...